¿Para ti quién es Abimel Guzmán? Él es un prisionero político que está en prisión ya casi alrededor de unos 20 años, si es que no me equivoco ya me corregirán, y considero que ya a pesar de todo lo que se dice detrás de él, lo que se dice sobre él, es necesario acceder a su libertad. ¿Sabes de los cochebombas? ¿Has escuchado todo esto? Claro, sí, producto de la guerra interna, también está en el Partido Comunista del Perú, como lo conoce en Sendero Luminoso, hubo facciones, y eso también es una cuestión política que se debe resolver de acuerdo a la amnistía, respecto a las muertes, claro, sí hubo muertes, en toda guerra hay muertes. Ha sido una guerra, yo no estoy de acuerdo a que se le diga terrorismo. ¡Solución política, amnistía general y reconciliación nacional! Lo que acaba de escuchar no fue sacado de un archivo de los años de violencia que azotaron al país. Estos jóvenes que no vivieron las décadas del terror impulsadas por Guzmán Reynoso, Polay Campos y sus huestes, estudian desde filosofía a ingeniería electrónica en la Universidad Mayor de San Marcos, o dibujo y teatro en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Estos jóvenes son producto de una ideología que instauró el asesinato como prédica, y que hoy intenta reinventarse bajo la sigla del movimiento Movadef, agrupación que alberga a sentenciados por terrorismo y miembros de Sendero Luminoso. Ellos están a un paso de convertirse en flamante partido político, al haber recolectado sorprendentemente más de 300 mil firmas en todo el país. Nuestros activistas con mucho esfuerzo y sacrificio han ido recolectando las firmas. Hemos llegado a recolectar un total de 360 mil firmas. Hemos entregado estas firmas al Jurado Nacional de Elecciones en tres partes. Debíamos presentar ahora 164 mil 664 firmas. Ese es el número de firmas que hemos completado con la tercera entrega. Este es el acta de comprobación de firmas, número 12-2011. El proceso de comprobación de firmas se dio por concluido. ¡Amnistía General para Civiles, Policías y Militares! ¡Amnistía General para Civiles! No es el trato que corresponde a un detenido... Alfredo Crespo fue en los 80 cabeza visible de la denominada Asociación de Abogados Democráticos, donde destacaba la abogada Marta Huatay. Tenían como principal misión darle asesoría legal, es decir, ser abogados de los más altos dirigentes senderistas. Crespo también purgó cárcel por delito de terrorismo. Al verlos puño en alto y escuchar ese mismo tono de voz que hacían las sanguinarias columnas senderistas en los años 80, es inevitable recordar las escenas de dolor y muerte que sufrió el país. Y preguntarnos cómo fue posible que la memoria colectiva no funcione para miles de compatriotas, en que hemos fallado como sociedad, medios e instituciones para no divulgar en las nuevas generaciones que el totalitarismo y horror de esas ideologías no debería regresar. Esta es una realidad, nos guste o no. Abimar Gomas es un prisionero político, pues no. Veo que ellos ahora son los que disfrazados, disfrazados de, bueno, pues de corderos, cuando todos sabemos que son verdaderos lobos, porque realmente ellos eran ese brazo, ese brazo legal, y ahora son el brazo político que han formado estas fachadas que estamos viendo. Hablamos, por ejemplo, de un abogado que es abogado democrático de Abimael Guzmán, desde Crespo, a quien yo investigué y a quien encontré todas las evidencias que formaba parte de este grupo que orgánicamente se denominaban abogados democráticos, abogados defensores de los terroristas. No han podido llegar por las armas, pero estamos viendo, y ellos seguramente ya lo han evaluado, que pueden llegar al poder por el camino que utilizamos todos nosotros. Estamos por culminar la campaña a mi guía general. Estas son las imágenes del primer congreso que realizaron el 20 de noviembre del 2009 en Lima. Aquí se reunieron decenas de sentenciados por terrorismo de Sendero Luminoso, y el resultado fue la fundación de su partido, denominado Movader. Comprado el kit electoral, dieron paso a un calculado trabajo de recolección de firmas, que en solo dos años estaría a punto de lograr su objetivo, participar en las elecciones municipales y regionales del 2015, y presidenciales y parlamentarias del 2016. ¿Cuánta gente trabajó con usted para poder hacer esta recolección de firmas? Bueno, si usted calcula más o menos por cada comité provincial unos 50 activistas y son 75, ya estamos hablando ahí de más o menos unos 4 mil personas, ¿no? Y en Lima, digamos, unos 3 mil personas. Sea verdadera o no esa afirmación, lo cierto es que mientras en las zonas residenciales probablemente no se conoció de este movimiento, en las zonas donde la pobreza es extrema, no era para nada extrañas marchas como estas. Como se observa, muchos jóvenes enarbolan una bandera que ahora no es roja ni muestra la hoz y el martillo, símbolo de la violencia que mató a miles de peruanos inocentes y arengan en su nueva estrategia, un discurso que al oído de cualquiera puede parecer normal y hasta justo. Es que ha sido la gran estrategia, o sea, ya no tomar un arma y disparar a las fuerzas del Estado, sino infiltrarse en la población y saber manejar sus aspiraciones y sus frustraciones. No olvidemos que en San Marcos, La Cantuta, Sendero Luminoso, había tomado a estas universidades. Realmente allí se hacía la apología, se hacía la captación, se hacían las escuelas populares. ¿Estudiante, Piero? Sí, estudiante de San Marcos, de ingeniería electrónica y, bueno, también soy activista del Movimiento para Investir y Derechos Fundamentales. ¿Desde cuándo? Desde que se fundó, ¿no? Más o menos un año y medio, acá de la base de San Juan de Miralflores, ¿no? ¿Estudías filosofía? Sí. ¿Dónde estás estudiando? En la San Marcos. ¿En la San Marcos? ¿Segundo? ¿Sabes muy bien de lo que estás hablando y de qué se trata de eso? Claro, sí, estoy vacando a Egel y juntamente a Marx también, a Lenin, a Mao. ¿Policía? ¿Cuál es el pensamiento? Claro. ¿Qué sabes de la época del terrorismo? Bueno, se dio en los años 80, pues, ¿no? Fue un hecho político y fue una guerra interna. Eso es lo que se les ha metido en la cabeza, que fue una guerra política, que por lo tanto siempre hay muertos, que Abimael Guzmán es un luchador social, la manipulación de la historia para captar jóvenes desencantados. Este es el comité permanente del CEN. Bueno, yo soy profesora, soy ama de casa, soy madre de cuatro hijos, soy exprisionera política también. ¿Te arrepientes de algo? Yo pienso que son momentos para que todos reflexionemos. ¿Qué es lo que necesita hoy el país? Lo que se hizo en otros años es lo que considero que correspondió a esos momentos. ¿Se arrepiente de algo de este paso de lo que fue el senador Luminoso? ¿Se arrepienten de algo? No, es que el arrepentimiento ya fue establecido en los prolegómenos al megajuicio, ¿no? Es un asunto religioso. Lo que hay en el marxismo es crítica y autocrítica. La palabra perdón o arrepentimiento no cabe en sus cabezas a pesar de la muerte de más de 62 mil peruanos. Para sorpresa nuestra, en la investigación sobre el Movadef conocimos a otro defensor de Abimael, nada menos que un Humala, Walter Humala Lema, primo del actual presidente. Walter Humala pertenece al Comité Ejecutivo y es el flamante secretario de Relaciones Exteriores. ¿Pero usted es miembro militante de Movadef? No, sí, pertenece al Movadef. Ellos lo invitaron a participar, pero coincide en todo caso también con la política que ellos están o van a impulsar, ¿no? Este ideario, esta proyección política, ¿usted coincide completamente con ellos? Eso sí, claro, plenamente. Muchos se han preguntado qué pasa con toda esta ola de atraso, de retraso, del crecimiento del país, las víctimas de esta violencia, ¿verdad? ¿Cuántos peruanos mueren anualmente víctimas del sistema? Millones. Nuestra sorpresa no terminaría ahí. Usted es abertamente admirador de Abimael Guzmán. Reconozco el papel que ha jugado en el estadio del Perú y en el estadio del mundo. Reconozco que es un hombre que tiene una tremenda visión, es un lúcido, es una manera de ver las cosas. Sí, admiro, es un nuevo amigo. Sí. Artemio sí está considerado dentro del partido. Yo entiendo que es una facción del Partido Comunista del Perú, que está en armas. Sí comparte el pensamiento Gonzalo. Él ha acogido los planteamientos de Abimael Guzmán. No lo desconocen, me refiero a eso. No le dio lo acogido. El sendero luminoso es el apodo, es el mote que la policía le puso al Partido Comunista del Perú. Quizá por estrategia, Movadef no reconoce a Abimael Guzmán un título exacto dentro del movimiento político que impulsan. Lo que ha cambiado es la sociedad. Y las categorías que manejan los marxistas siempre han sido estrictas. ¿Nos estamos encontrando con una población que ignora lo que fue el pasado? No, no, no lo ignora. Sino que como nadie se ha preocupado de explicárselo adecuadamente, consideran que eso ya pasó. En 1996, con la toma de la residencia japonesa en Lima, empezaría la desarticulación del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Entonces estábamos no frente a partidos políticos, sino a delincuentes. Hoy muchos de sus miembros se encuentran en libertad y no es novedad que aspiren a participar en la política. Aníbal Apari, quien estuvo 13 años en prisión, esposo y padre del hijo de la también condenada por terrorismo Lori Berenson, anunció el año pasado su candidatura a la alcaldía de Villa El Salvador por su movimiento Gana Villa. Su aspiración entonces no pudo concretarse, pero ahora asegura será distinto. Actualmente esta experiencia de Gana Villa se ha ido enriqueciendo, los que hemos participado en ella hemos, digamos, retornado a lo que es nuestro trabajo de base. Apari actualmente sustenta el cargo de secretario general de su zona en Villa El Salvador, pero su mirada ya apunta a las elecciones municipales y anuncia la próxima compra de su kit electoral. En realidad la campaña para las próximas elecciones municipales todavía tenemos un techo, ¿no? Un año y medio, dos años, ¿no? En realidad estamos hablando de 2015, ¿no? En 2014 será la campaña, entonces tenemos todo el 2012 y 2013 para toda esa etapa de construcción. Entonces probablemente a finales de 2013 ya estamos hablando de comprar los kits y todo eso, ¿no? Pero no solo habla de una candidatura aislada, lograr formar un partido político que reúna a todos los miembros de lo que fue el MRTA no es un proyecto imposible. ¿Por descartado completamente que haya una unión o reagrupación en este contexto de formar un partido político? ¿Los exmilitantes del MRTA? No lo sé, o sea, nunca se descarta, ¿no? ¿No descarta juntarlos a todos estos miembros? No, por supuesto que no. ¿No puede solidar algo? Por supuesto que no, no, o sea, no, es más, o sea, la aspiración es esa, ¿no? La aspiración es que se continúe haciendo política, ¿no? En realidad, el señor presidente jurado nacional de elecciones es un brillante magistrado, doctor Hugo Sivina. Yo tengo la plena confianza de que él debe estar evaluando, debe estar analizando y darle, yo creo, una solución adecuada y dentro del marco legal. Escuchando a estos jóvenes llamar a Abimael Guzmán, prisionero político, y llamar a los años de terror y violencia, una guerra política, Cabe preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como Estado para que ideologías extremistas no tengan cabida en este nuevo siglo? ¿Acaso queremos repetir la trágica parte de nuestra historia? A más tardar, debemos cerrar el año y celebrar el nuevo año, la inscripción del Moabé.